Para mí es que te conviene el pendejito este, Dante. Te haces sangre nueva. El tipo, fresquito, lo sano, limpio, bien. No, me encanta que me empujes al éxito, que me apoyes en todo, que pelees por mí. La verdad que me hace muy feliz, me la... Hola, Alex. Sí. Hola. Por favor, ¿me dejás solo con ella? Ah, por favor, dice el tipo. Va a llover, Fernet. ¿Qué haces con eso? ¿Qué? Esto, ¿se lo robaste a Diego Archo por casualidad? No, no se lo robé. No se lo robé. Es una prueba que tengo que concluir. Es algo mío, de Diego, o sea... Bueno, suerte con eso. Sí. ¿Y qué te la llevas a todos lados? Sí, la tengo que cuidar hasta la medianoche. ¿Sabes? Porque es una prueba. La tengo que cuidar como si fueras vos. Como si fuera yo. No podés enamorarte de Sofía. ¿Cómo que no? O sea, me enamoré de Sofía. Estoy enamorada. Yo no quise que pasara así, pero no sé, la veo, se me para mal el corazón. Se me para mal el mundo. Sí, 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 sí. Te entendí la sutileza, te la entendí. Sí. Te pregunto, ¿vos sos consciente que no te podés cuidar ni a vos mismo? Epa. Epa, epa. ¿Ni una ficha me pones? ¿Ni una ficha me pones? Ay, te pongo una ficha, decime algo que me convenza. Estoy enamorado de Sofía. Que, que, decime qué cosa tengo que hacer y te lo pruebo. Así te lo, te lo compruebo. Poneme una prueba y te lo compruebo. Oca, oca, oca. ¿Sí? Oca. Ay, qué lindo. Oca, pará, 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 pará. Fíjame el abrazo, pará. No, 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 soltame, no me toques. Pará. Una, una prueba. ¿Querés que me tome el café, fuego blanco y que no me quemo? No, no. Mirá. ¿Ves? Esta estatuilla es de porcelana. Vale 100 mil dólares. La compré yo mismo, no tiene agua. Te apuesto que no la podés cuidar. ¿Cómo no la voy a cuidar? Te apuesto que no llegás con esa estatuilla a las 12 de la noche sana. Si llegás, voy a confiar en vos. Bueno, te apuesto tu confianza. Mirá. ¡La recalcada madre! No, no, mirá. Mirá, mirá. Bueno, la regla es que la tenés que tener siempre con vos encima. Sí. ¿Ok? Sí, va a estar siempre conmigo, Victoria. Ah, ¿la bautizaste? Sí, me llamo Victoria. Mirá cómo se pone. ¡Ay, qué linda, Victoria, poni, Victoria! Déjame desayunar ahora. ¿Pudí tomar café, Victoria? ¿Y tu mi café? Bueno, si la manchas también vale, ¿eh? No me tiré dinero. Tarde, Axel. No me importa lo que diga el padrino. ¿Por qué no soy yo la que no quiere estar con vos? Pará, 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 pará. ¿Me explicas qué tengo que hacer para que me perdones? Empezá por no vestirte de una ropa de mi padrino porque te queda realmente mal. Ay, no, pará. Justo escuché, perdóname que me meta, ¿no? Pero me parece que te queda muy bien esa ropa. ¿Dónde la compraste? En un negocio de ropa. Que venden cabello y se vende pantalones. ¿Qué haces, qué? Ay. Casi. Así me tenés vos todo el tiempo, al borde del desastre. Y ¿sabés qué? Mi padrino tiene razón. No voy a llegar a cenar hasta las 12 de la noche. 60 invitados en total. Perfecto, ¿no? Yo haría grupo más reducido. Sí, vas a decir. Bueno, la mitad, 30. Sí, sí, a Auli le gusta... Poca gente. Sí, las cosas tranquila. Sí, le gusta. Me parece perfecto. ¿Alguna idea para traerlo hasta acá sin que se entere? No, por eso lo pensamos después. Ahora terminemos con los detalles de la fiesta. Yo si quieren me puedo ocupar de la música con la compu. No, no, ¿para qué vas a estar toda la noche? No, contratamos a alguien. ¿Alguna banda por ahí? ¡Mariachi! ¡No! ¡No, no! ¡No, no vuelve! ¡No! ¿Cómo? ¡Qué horror, no! ¿No te gustan los mariachis? No, no, me dan miedo. No me gustan. Me persiguieron una vez en un hotel en México por todos lados. No, no, son sombreros. Fue un norro tú, no. Bueno, listo, mariachi. Ay, me pusiste nervioso. ¿Sabés qué? Me voy a tomar algo. Che, che. Escuchá. ¿La ropa bien? Sí. ¿Más juvenil? Muy bien. Vivás de esprolijo. Que sé cómo te va bien. Hola, Nacho. Sí. Sí, quería pedirte un favor enorme, por favor. Si me conseguís un grupito de mariachis. Mariachis, sí, mariachis. Porque a Sofi le encantan los mariachis. No sé, si aparecen cantando Cielito Lindo, se vuelve lo calamato. Gracias. Lo antes posible. Bueno, somos 30. Cada uno traigo para tomar porque claramente no les voy a dar yo de tomar a todos. Yo, si quieren, ofrezco la comida y todo eso. Ay. Voy a atender yo, pues, la casa de mi padrino, viste y tengo que... Ahí vengo. Ay, ya, estás quitando el pez. Casi un rato. Muchacho. ¿Eh? ¿Qué tú? No, me parece que se equivocaron de piso porque a mí no me gustan para nada los mariachis. No, no, no nos equivocamos, no nos equivocamos. ¿Te gustó? Horrible. Pero horrible, bien o horrible. No, horrible. Horrible, patético, con esos sombreros, esos disfraces, me parece... Horrible todo, la música. No, no me gusta, nada, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Bueno. Muchachos, el tema nos... No sabría cómo decirte esto, chiquito. ¿Me perdonaste? Ay, que no me puedes hacer esto, porque si vos me hablas así yo... No, te puedo, no, no puedo no perdonarte, no puedo. ¿Qué te quedes? Que no puedo no perdonarte si me mirás así, si me hablas así. ¿Me perdonaste? Sí. ¿Muchachos? El tema de tres. Repará la lengua que te echas por todas. No, no puedo. Repará la lengua que te echas por todas. No, ey, 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 ey. ¡Sacá la lengua que te echas por todas! ¡Vá, Ángel, falta una prueba! Falta una prueba, mi padrino. No, pero eso ya está, ya está. Ahora cuando le entregue a Victoria, a las doce de la noche, ya está, ya... Sí. ¡Disculpa! ¡Has perdido a Victoria! ¡Vistoria! Acá está Victoria, no me hagas nunca más esto. Victoria, ¿y me vas a chapar? Muchachos, tema cuatro, retirada. ¡Qué linda esa japonesita, me encanta! Sí, divina, ¿pero no podés creer que de esto dependa nuestro futuro? ¡Cualquiera! Cualquiera, cualquiera de mi padrino, mirá así, justo vos no vas a poder cuidar eso, justo vos. Mirá lo que hago, mirá lo que hago. ¡Uy! No, igual. Es bueno eso, basta, dame un beso, no aguanto más. ¿Estás loco? No, 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 te pongo a sumar muchos puntos conmigo. No, que sumar muchos puntos. Mirá, mirá esta, travesía, travesía, vértigo, vértigo. Bueno, no puedo con la... ¡Ay, hija! ¿Qué pasó? Se desarmó. Eso pasó. Es una señal. Es una señal, sí, tenés que cumplir la prueba hasta el final, Axel. Es una señal, estoy segura. ¿Este señal? No, acá le sacaban los tornillos, le faltan los... ¿Fuiste vos? ¿Quién? Melania fue. Melania, debe haber... Acelo, acelo. De mí o los tornillos. Después hablamos. Ah, bien, es un milagro, ¿seís? Con la estatuilla sana. ¡Eh, Victoria, sigue bien! Sigue bien y no es un milagro, o sea, me estoy dedicando todo el tiempo. Se está dedicando, pobre, pero casi se le rompe por el mal mantenimiento de la casa. Un horror, padre. ¿Cómo mal mantenimiento de la casa? No puede ser esto. Voy a llamar ya a la gente de mantenimiento para que revise todo. Escuchá, escuchá, escuchá. Diego, 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 terminemos con esta pavada. Dale, guardémosla, Victoria, y listo, ya fue. No, 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 falta muchísimo para que llegues a la Victoria. Falta muchísimo para las 12 de la noche. ¡Esmerate, tontito! Sí, sí. Tontito, me encanta cuando hablas así. Me voy a hacer unos llamados, yo también. Cuidala, seguimiento. No, 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 dame un beso, que no te ve, no te ve el padrino, no. Ey. ¿Cómo va? Bien, che. Bien. Cuidado de la estatuilla, de la estatuilla. Ya sabes que te voy a matar. A mí. Cuidale la estatuilla. Sí, la puedo. Cuidala bien, porque así no va a llegar Sandra a las 12, ¿eh? Mirá que yo cuando me propongo algo lo consigo, no sabés con quién te estás metiendo. No, vos no sabés con quién te estás metiendo, así que a las 12 de la noche oleaste de Sofía. ¿Entendés? ¿Sí? Mirala bien. ¿Estás loco? ¿Estás loco, Victoria? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora con la cabeza, con la cabeza. No, 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 no jodas con eso. No, ya está, ya fue, ya fue, de verdad, ya está, ya pasó el día, está el atardecer, ahora fue. Qué lindo el atardecer, me encanta. Sí. ¿Entonces ya está? No, 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 tenés que esperar hasta las 12 de la noche. Ay, pero sí, ya estamos. Sí, ya sí, estamos juntos, pero igual. ¿Entonces qué hago? Entonces, te voy a dar algo para que tomes, bien frío, mejor. Sí. ¿Lo de bien frío lo estás diciendo para algo especial? No. Ah, no, 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 no. Ay, está jodiendo.